¡Suscríbete al canal! Está cargando bastante tiempo ya, no sé qué le pasa. Pero ahora veremos. Tiene una escuadra alfa, para variar. A ver, yo jugaba con el tipo de operaciones especiales, creo. A ver, para empezar, conectividad. Bien, mi chat está desactivado. No quiero que esté activado. Eh, no, gracias. Repliegue. Eh, sí, mi chat está desactivado, que a veces se me encendía solo, como dije, y eso me molesta un poco. No me conozco para nada de este mapa, nunca he jugado aquí. Eh, me están disparando, me están disparando. ¡Ah, qué alto está el sonido! He escuchado a mi propio... Mi propio mento. Joder, se me olvida que cuando estás sprinteando... ¡Muere, tío! Hostia. Si está por aquí. Vale, cargara. Eh... Vale, tengo que acostumbrarme de nuevo al juego. Me ha llegado un portátil nuevo. Hace poco. Y es una bestialidad totalmente brutal. Es un portátil de 11 pulgadas, es una cosa muy pequeña. Pero tiene más RAM que mi PC sobre mesa. Mi PC sobre mesa pesa 40 kilos, es una cosa enorme. He probado poner el Warfighter en el portátil. Me va en Ultra. En Ultra sin ningún problema. Así que podré jugar mucho desde ahí. Suerte. Qué peña. Sí, hay un tío ahí. ¡Ping! ¡Oh! Casi le mato. Casi le mato. ¿Puedo subirme por aquí? No, no puedo. No sé que estoy acampeando. Me voy a acampear. Me voy a respawnar mi friendo conmigo. A puntitos. ¡Eh! No puedo pasar por ahí. Ahí hay un tío. Vamos a por él. Vamos a por el tío. Está ahí. Asómate, macho. Venga. Asómate. Asómate. Gracias por la munición. Esa granada ha sido muy feo. Hostia, por detrás. ¡Au! Creo que me va mejor en el portátil que en el PC. ¡Uf! Había una mina. Cago en la hostia. ¿Cómo he conseguido dejar una mina ahí abajo? Vale, hay un francotiror justo arriba. Voy a por él. Está campeando ahí arriba. Igual que yo, básicamente. A ver, mi friendo está ahí. Así que voy en su dirección. Sí que se está lagueando un poco. Me parece flipante que me vaya mejor en un portátil tan chiquitín. Vale. Se lo ha cargado mi friendo. Va mejor en un portátil tan chiquitín que en un PC sobre mesa enorme. Sí bueno, macho. Putos campers. Pesados. Ah, odio a los campers. Y si no puedes vencerlos, uno de a ellos. Gracias, tío. Me has dado 10 minutitos. Vengador. Tengo 100 vidas. No sé por qué me escondo. Pero estoy tirando una granada. Vete. Vale, no hay nadie por ahí. Se me olvida que tengo esa habilidad a veces. No es que la tenga a veces. Es que a veces se me olvida. Coño. Me he sumado. Tío, vete fuera. Esto a mí me da sustos. Fuera. ¡Ajá! Me he vengado de mi compañero. Vamos. Se reaparece. Se reaparece. Vale. Ey, peña. Muy bien, compi. Te has petado. ¿Cómo sabía que estoy ahí? Eso me ha parecido... Eso me ha sido un fail, pero total. Y hay gente de ello el máximo. En serio, esta gente tiene vida social. Está toda la vida jugando aquí. Ah, me duele la lengua. Mira de proximidad. Por aquí no podrán pasar. Mua ja 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 ja. Seguro que hay un campo ahí. Cabrón. Ahora estoy un poco herido. Eso es el problema. Ahora o nunca. Venga, yo también. No me vendría nada mal. Ahí. Hijo de puta, muere. Pero... ¿Cómo es posible? ¿En serio? Le estaba disparando como... ¿Qué cojones era eso? Vale, ¿y esto qué ha sido? Flipante. Creo que estaba el compañero... De mi escuadra... Q-keando por ahí. Vamos, repliegate. Les queda un hombre. O sea que ahí vamos a ganar. Vaya. Las partidas son incluso más rápidas que en el CODE al final. Eso no sé si me gusta o no. Hombre, para vídeos no está mal. Pero para disfrutar no me llega. No me llega para disfrutar. Por suerte hoy tengo poco tiempo. Así que me viene bien que sean cortitas estas partiditas. Porque no podría grabar mucho más. De todas maneras. Ahí hay uno. Y ahí hay otro. Ahí está. Es que si salgo ahí seguro que... No me acuerdo del botón de acuchillamiento. Ah, ahí había uno. Joder. Ah, le he matado. Le he matado. Muy bien. Hemos ganado. Bueno, espero que os haya gustado este pequeño capítulo. Como siempre, dadle like, favorito y suscribíos a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima. Sí, nivel 4. ¿Por qué no? No, 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 no Gracias.